Muy buenos días, Marcos. Soy Luis Barcala, el alcalde de Alicante. En primer lugar, darte las gracias por atenderme. Tenía muchísimo interés en hablar contigo. No todos los días puede hablar uno con alguien que ha pasado por lo que has pasado y por lo que estás pasando ahora mismo. Y lo que ha pasado son 101 días en la UCI por el COVID-19. Salió de casa el 20 de marzo para hacerse una revisión y todavía no ha podido volver. Fue sedado, entubado y hasta le indujeron el coma. Por eso mira con miedo las imágenes de la televisión y el pasotismo entre la gente más joven y no tan joven que no sabe a lo que se expone. La televisión todos los días. Y estoy un poco asustado y espantado del pasotismo de muchos jóvenes sobre este tema. Y me parece que se están equivocando totalmente. Este asunto es mucho más serio de lo que nos podemos imaginar. Y es que Marcos advierte que el país se encamina hacia una crisis sin precedentes si no se hace nada por evitar los rebrotes. Y necesitamos concienciarnos porque si no el país va hacia una emergencia nacional que no nos podemos imaginar. El que puede hablar sabiendo lo que el virus le puede hacer a una persona advierte a los demás y mientras. Estamos en la lucha.